1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 Este rollo siempre me ha flipado Llego a este puto pueblo hace como unos 8 años Vengo de Madrid y no me considero de allí, ni de aquí Un puto cosmopolita aprendiendo a vivir, sí Mis pasteles son picantes para hoes son Como un show de tango en Buenos Aires Si quieres dar clases de este baile es sencillo Solo hazte otro leño y dale el aire Juego para pijos y magnates No tenemos tanta pasta pero basta y se comparte Eso lo aprendí en las calles Tiene bien muchas cosas malas pero no daré detalles Ya se saben, no se nos conoce precisamente Por nuestros buenos actos más por nuestros fallos Y es que podemos llamarlos así La recompensa en exigiendo paciencia Mucho trajín y la perdía en fin Que cada error que hoy pago y muy caro Vuelvo a repetirlo mil veces mil Y así me va, claro, me acojona mi futuro Porque me conozco y sé que pueden hacer de mí lo que ya han visto Un monstruo, precepto estoico Estoy corrigiéndome aunque acabo haciendo lo propio Maldito síndrome, mi porvenir en telescopios Como una estrella que no brilla y fuera de este cosmos Mundo de locos